¿Cuál es el pensamiento más recurrente en esta etapa en la que ya hemos salido del estado de alarma? Quizás el pensamiento más recurrente en esta etapa en la que ya hemos salido del estado de alarma, no necesariamente de la crisis sanitaria, que todavía la tenemos, es lo que se oye de si hemos realmente aprendido algo. En un principio la óptica era que prácticamente el ser humano iba a cambiar completamente su forma de actuar, que esto había sido realmente un episodio que nos iba a enseñar, pero luego en la medida que avanzábamos en las fases de desescalada y cada vez con más frecuencia, el comentario más común es que parece que no hemos aprendido nada, que vamos a volver nuevamente a sufrir lo mismo por comportamientos que no son acordes a lo que las autoridades sanitarias han mandado o simplemente a la percepción que se tiene de que las personas ya hemos olvidado lo que ha ocurrido, los fallecidos, el estado general del sistema sanitario, cómo lo vimos y cómo veíamos el sufrimiento humano en nuestro país y en el resto del mundo, que lo seguimos además viendo. Por eso hemos tenido la idea, la sociedad civil desde el gabinete y el Club La Provincia y también desde la universidad de generar estas píldoras de lecciones aprendidas para que quede el recuerdo, para que personalidades, insisto, de la sociedad civil, académicas, científicas, de todas procedencias, pero con un prestigio que hacen que sus palabras pudieran quedar marcadas, si siquiera a fuego, socialmente, nos dijeran qué lección no deberíamos olvidar y, por tanto, qué lecciones hemos aprendido de esta etapa. Hemos subdividido en varios bloques la intervención de estos participantes para que, desde la óptica más humanista, nos hablen de cómo realmente hemos podido apreciar que el ser humano se veía invulnerable, que no era una especie más y, sin embargo, ha sufrido de una pandemia, de una epidemia, como lo sufren todas las especies animales. Ese es un plano. Otro plano va a ser el de la educación. Hemos tenido que recurrir al espacio virtual en todos los niveles y ya las voces hablan y se levantan en contra de que la medida no puede, desde luego, perpetuarse y que nadie piense que es posible tener, ni a ninguno de los niveles presenciales, tener y mantener el estado de las cosas tal y como lo hemos venido manteniendo hasta ahora. Es decir, que la presencialidad es necesaria en todos los niveles de la educación, particularmente en las primeras etapas, porque los niños aprenden con otros niños y en presencia de esos otros niños. También la ciencia. La ciencia ha jugado un papel enorme y está jugando todavía un papel enorme. La gente confía en la ciencia para que se genere, por ejemplo, un medicamento o se genere una vacuna, que es, digamos, las dos aproximaciones que se están siguiendo. La ciencia y, por tanto, las universidades donde se genera el conocimiento han obtenido unos créditos sociales importantes, porque lo que sí está claro es que no debemos olvidar que hemos podido luchar contra la pandemia y se van a poder generar estos remedios porque ha existido una ciencia de base. Si ahora viene un momento crítico económico, lo que menos se puede pensar es recortar en ciencia, porque puede ocurrir que el próximo evento este masivo que nos pudiera afectar, que pueda ser sanitario o que pudiera ser de cambio climático, no tendría ninguna respuesta si no tenemos el conocimiento suficiente. Se da esa paradoja, es decir, no pensar en recortar porque la ciencia no es parte del problema, sino posiblemente la solución a todos estos problemas. Y finalmente, nosotros, y ya en particular aquí en Canarias, hemos visto cómo ha impactado en toda la economía, pero particularmente en economías cuyos recursos se basan básicamente en el sector servicios, en el turismo, porque cae el turismo y caen nuestros ingresos. Y es conveniente que aprendamos la lección. No quiere decir esto, que partamos ahora de la base de que hay que sustituir el turismo, pero sí, de luego, utilizar la industria turística como plataforma para desarrollar, para diversificar nuestra economía y hacerla, desde luego, más capaz de resistir, más resiliente, que es lo que básicamente la Unión Europea también está indicando. En definitiva, cuatro bloques, personalidades de la vida pública, científica, académica, que nos van a dejar sus reflexiones y que, bueno, en un formato relativamente corto, esperemos que les guste. Gracias.